Las lágrimas que salen, las embotello, un poco más de esto, un poco más de aquello, todo suena y ruge en el dulce destello, rompeme el corazón, bájame del camello, toma mi alma, déjame solo, sácame de aquí antes que me corte el cuello. Ya tengo 25 años y sigo rodando de lado a lado, como un agonizante gusano, respiro de huequito en el manzano, porque me ayuda a aliviar el dolor y porque le añade detalle al color. Me voy a topar hasta el último minuto, soy un criminal, tengo el ego diminuto. Felicítame, llegué a 25 vivo, me quiero matar, soy un criminal, es lo que haré al final. Pero tal vez yo lo pueda aguantar, déjame gritar, me quiero matar, es lo que haré al final. Mami te llama, yo sé que me ama, tus amigos te adoran, eso también lo sé. Pero para qué, todo ese amor, si no me amas tú, soy puro temblor. Me voy a topar hasta el último minuto, soy un criminal, tengo el ego diminuto. Felicítame, llegué a 25 vivo, me quiero matar, soy un criminal, es lo que haré al final. Pero tal vez yo lo pueda aguantar, déjame gritar, quiero matar, es lo que haré al final. Felicítame en plan. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no.